y hoy salió este trailer que me resultó interesante porque porque ahora hablan de sirenas y el personaje principal o bueno el personaje el villano a quien se parece el villano es una sirena a quien se parece a Ariel quien está haciendo la película quiénes son los creadores de esta película Dreamworks hace poquito lanzó la de gato con botas que fue excelente película brother me encantaba la compre y te lanza un personaje sirena pero lanza pelirrojo incluso hay una foto aquí hay una escena que donde esta donde esta esa escena la sirenita la reina del océano prácticamente como que wow wow yo quiero buscar si en twitter hay algo acerca de esto si la gente ha comentado cositas de esto Dreamworks Ariel lo puso así mismo mira 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 esto mira esto al mismo tiempo que disney anuncia una sirenita de acción real Dreamworks está haciendo una película en la que Ariel es una villana Dreamworks nunca se cansa de burlarse de Disney es que es así literal literal la verdad que no me sorprende jaja Dreamworks se apaña el diseño de Ariel y la hace villana genial prefiere esta película que ya saben cual es que es Ariel ella es Ariel ella es Ariel se literal la hicieron la hicieron Dreamworks la hizo pero para 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 exactamente para eso mismo así que dice Dreamworks es hacha jaja hacha que se guillaron en literal se guillaron sorpresa aquí la sirenita si es blanco y verde y roja porque porque es la mala de la historia vaya vaya bueno también porque es la mala de la historia pero literal se parece a bueno lo quisieron hacer no 100% parecida pero si parecida y ella va a hacer la villana jaja jaja veis aquí pusieron aquí abajo en los comentarios mira este en el comentario y Ursula es la protagonista jaja jaja porque ella es el kraken literal la 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 protagonista es el kraken que Ursula sería el kraken verdad también es Dreamworks cuando se enteró que disney ya no salía a alguien de piel blanca Ok, me la llevo. DreamWorks viendo como Disney ya no ocupa el diseño clásico de la sirenita. ¡Dialo! Sí, mano. Así que a Ariel se le acabó a la exclusividad de Disney y se fue a DreamWorks Animation. Ustedes no utilizan nadie, pero ahora es mía. Y el diseño del personaje está bien. Es cierto, el diseño del personaje está bien. Pero me gusta el diseño y aquí es igual. Aquí es ya la reina del océano como si fuera el mismo padre de Ariel la sirenita. Y la ponen ahí de mala, obviamente. Pero sí, sí, es literal. Y el que no lo haya visto así es porque está ciego. Es porque está ciego. Mira esto. Está ciego, está ciego. Mira eso, está ciego. Mira eso, mira eso. Es igual. O sea, literal. O sea, obviamente no van a ser 100% el personaje. Pero literal, ellos lo hicieron con esa intención. Es así. Que si me parece bien, me parece brutal. Porque si Disney la cambió. Ellos dicen, ok, pues. Yo lo hago así entonces. Ellos tienen el dinero. Han hecho un gran trabajo porque el gato con bota. Es una película que todavía es la hora que sigue generando demasiado dinero a DreamWorks. Ustedes aquí comenten porque esto lo voy a poner como clip aparte. Comenten. ¿Cuál película vendería más? ¿La Sirenita de Disney? O esta película que implementaron, verdad? Que DreamWorks va a lanzar ahora con el diseño de Ariel. Déjalo aquí. Los voy a estar leyendo. Ahora sí. Voy yendo. Voy.